¡El Cumita Cazador! ¡Sí! ¡Cazando chiquillas! ¡Cazando quinceañeras! A ver, ¿cuántos solteros esta noche? ¡Arriba solteritos como yo! A ver, ¿dónde está? ¿Y dónde está la soltera? ¡Arriba la soltera! ¡Arriba! ¡Vamos a levantar! ¡Fuerza, dice! ¡Ahora, ahí va, ahí va! No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana ¡No se escucha, no se escucha! No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana ¿Por qué? ¿Por qué? Que se casa, que se casa, que se Que se casa con quien quiera Que se casa, que se casa, que se Que se casa donde quiera Que se casa, que se con quien quiera ¡Con la diarecita! ¿Para qué me casaría para pasar mal la vida? ¡Ustedes, ustedes! ¡Dice! ¿Para qué me casaría para pasar mal la vida? ¡Vamos, putita! Porque siendo solterito, yo me gozo de la vida Porque siendo solterito, yo me paso buena vida Y yo me gozo de la vida Y yo me gozo de la vida ¡No! No me caso con tu hermana ¿Por qué? Porque yo no le quiero ¡Mejor estar solo! ¡Qué mal acompañado! ¡Qué otro rol ficha! ¡Vamos al eslero! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Todos, todos, todos! ¿Para qué me casaría para pasar mal la vida? ¡Ustedes, ustedes! ¿Para qué me casaría para pasar mal la vida? ¡Ahora, ahora! Porque siendo solterito, yo me gozo de la vida Porque siendo solterito, yo me paso buena vida Y yo me gozo de la vida ¡Eso sí! Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor En que me demuestra todo su amor ¡Hey! ¡Hey! Dile, dile a tu hermana Que no me busque ni me llame Porque ya tengo otra mejor En que me demuestra todo su amor ¡Así, así! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Todos, todos, todos, a ver! ¡Toditos, todos, todos, a ver! ¡Respaldadito, respaldadito! ¡Respaldadito! ¡Bien papitito, bien papitito! ¡Ese es el que casalobo! ¡Rrrrr! ¡Toditos, arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lámanos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lámanos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así te gusta! ¡Así me gusta! ¡Así nos gusta! ¡Toma que toma, toma! ¡Toma que toma, toma! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cheleros! ¡Todos, arriba! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! Las manos arriba, las manos arriba Como brindas, como brindas, como brindas El rubí de Cajalur